Ucupa Chamanta Nuestras raíces e identidad El programa Ucupa Chamanta, el cual tiene como objetivo difundir las costumbres, tradiciones e identidad peruana en equipo siempre. A través de las historias que nuestros invitados nos comentan y el invitado especial de hoy es el maestro multi-instrumentista Freddy Gómez. Bienvenido, tocayo. Salud con el néctar de la vida. Salud, tocayo. Hay vida. Y antes que todo quisiera agradecer a la marca de ropa Wallflower Moda, quienes me visten el día de hoy. Estoy guapo gracias a ellos. Wallflower Moda, los pueden seguir a través de las redes sociales como Wallflower Moda para obtener sus prendas tan bellas. Muchas gracias Wallflower Moda. Cuéntame, tocayo. Un gusto tenerte aquí. Ya ha pasado tu cumpleaños. Estamos aquí celebrando en modo aniversario con los globos, que ya vienen los globos. Y tenemos el día de hoy el charango, porque tú tocas diferentes instrumentos. ¿Qué instrumentos tocas? Tocayo, ante todo, buenos días. Gracias por la invitación. Agradecerte a ti por esta labor que estás haciendo. Ucupa chamanta, que programa y cupi, que pi que chican en ñoja pas. Ari, ñoja, chanchic. Kai chayapim, tianch, 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 tianchic. Tianchic. Tianchic, arí, arí. Kai chayapim, tiasa. Guau, je pan a ikona. Entonces tocayo, cuéntanos el instrumento charango que estás buscando. ¿Cuál es tu visión con el instrumento charango? ¿Quieres quedarte tocando tu música? ¿Proyectas a otros estilos de música? ¿Cuál es tu visión con el instrumento? Bueno, para la gente que no me conoce, soy natural de Huamanga, Ayacucho. Mi madre huamanguina, mi padre Pampakangallino. Empecé con esto de la música profesionalmente a los 13 años. Como hobby, claro, llegando de Ayacucho a Lima, ya vi a mi hermano con su guitarra y esto me gustó mucho. Quería tocar guitarra, pero mi hermano era muy celoso. Me decían, no, 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 no toqué mi guitarra. Entonces, por ahí que mi tía me regaló una zampoña, me encantaba tocar la zampoña, la quena. Y claro, cuando mi hermano no regresaba aún del colegio, agarraba la guitarra, también tocaba guitarra. Pero ya profesionalmente, a los 13 años, empiezo con las grabaciones, gracias al maestro Víctor Angulo, que me escuchó tocar y me llevó a grabar. Y desde ahí hasta ahora, siempre, todas las semanas tengo que grabar algo. Aunque no quiera, porque ahora estoy metido en tantos proyectos, pero a veces amigos me dicen, no, por favor, entonces ya tengo que grabar algo. Entonces, estaba sacando mis cuentas hace dos años, tenía grabado cerca de 300 discos. Y bueno, mi propósito como el charango fue que este instrumento me lo regaló mi tía, que en paz descanse, Espirita Gómez, y desde ahí empieza a enamorarme este instrumento. Desde que escuchaba el sonido, decía, no, quiero ser charanguista. Pero por cosas de la vida, porque yo a veces me aburro rápido de los instrumentos, empezó con el bajo, pero lo abandoné. Hasta que, más o menos hace tres años, le había hecho una promesa a un gran amigo mío, un luthier, que se llama Manuel Baca, que iba a hacer un disco, porque él siempre me decía, tienes que hacer un disco, tienes que hacer un disco. Y desde hace tres años, he retomado con ese instrumento, y quiero llevarlo a lo más alto. Entonces, trato de estudiar las horas necesarias, me hico bastante a este instrumento, tanto así que he dejado de grabar. Y también agradezco al apoyo de grandes amigos como Cristian Contreras, de mi familia y de mi productora Araceli Poma, que gracias a eso acabamos de ganar un concurso de estímulos económicos en el Ministerio de Cultura sobre el charango. Estamos haciendo un trabajo del charango peruano de estos tiempos. Queremos hacer un trabajo serio, ya que hemos visto y analizado que no hay un trabajo serio como lo que están haciendo los argentinos, los chilenos, los bolivianos. Es un trabajo impecable lo que están haciendo. Y quiero hacer eso, quiero hacer esto, y quiero ver más o menos de aquí a diez años que no haya veinte charanguistas en el Perú, sino mil. Tenemos que trabajar en equipo, unirnos. ¿Cómo ves a la comunidad de músicos en el Perú? ¿Está unida? ¿Falta unir? ¿Cómo lo ves? Este, pucha, hay mucha hipoclesía, como tú lo has visto, ¿no? Entonces, es un poco complejo porque, pucha, hay músicos andinos del norte, músicos andinos del centro, hay músicos andinos del sur, y todos tenemos diferentes influencias, diferentes gustos, y también los huaynos son diferentes. O sea, el huayno del norte, de Cajamarca, de Pasco, es totalmente diferente al huayno del sur, ¿no? O sea, tal vez el huayno ayacuchano, el huancabelicano, el apudimeño, sí se parecen un poco, pero después todo el resto es totalmente diferente, ¿no? Y hay que meterse ahí, estudiarlo, y, pucha, sí, no estamos tan unidos. Falta unión. Falta unión. Cuéntanos, ¿qué otra cosita podríamos compartir sobre los estilos que estás incursionando en el charango? ¿Qué? ¿Tal vez algo cusqueño que estás buscando adaptar al charango? ¿Podrías comentar un poquito más? Claro, este, mira, este, el concurso que acabamos de ganar, este, por lo general, son temas míos. Ya. ¿Va a ser una producción musical? Producción musical, sí. Un disco. De charango, ¿no? Pero este, la maqueta es con un cuarteto de cuerdas, son ahí, más o menos, 50% son temas que son mías, y en la otra parte, guainos, este, que cantaba mi madre, mi padre. Guainos así, bien escondidos, de tierra adentro, como se dice, Ucupachamanta. Entonces, este, lo que quiero hacer en este primer disco, porque son dos discos, uno, uno tradicional, que ya debe salir máximo en un mes, exagerando, con mi hermano, que es un charango tradicional pampino. Bueno, pampacangallo, bueno, estaba más o menos a una hora de huamanga. Mi padre y mi abuela son de esta zona, entonces yo escuchaba mucho de niño tocar a mi padre así. Eso, ¿no? O sea, su música de pampano. Entonces, hemos rescatado algunos temas que él cantaba, y la otra parte son composiciones mías de mi hermano, y este es un disco tradicional. Pero, paralelo a eso, lo que hemos ganado con el Ministerio de Cultura es un disco un poco más elaborado, ¿no? ¿Podría compartir con nosotros algún tema de la primera producción tradicional? Algo así. Ucupachamanta para los terminantes. Ucupachamanta. Ucupachamanta, que están presentes. Hay un tema hermoso que canta mi hermano en este disco, que es una recopilación. Chirrincacha. Algo de frío, ¿no? Chirrincacha es este, como un mosquito, ¿no? Ah, ya. Se da cuenta que, o sea, que regresa a ver a su casa, a la amada, pero para la amada, para él ya no existe, ¿no? Entonces, como que la amada lo ha olvidado, pero él insiste en regresar a su hogar. Ya. Entonces, se disfraza de Chirrincacha para estar allí, ¿no? Es de Chirrincacha. Chirrincacha. ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! Chiri rincacha. Muchas personas generalizan a la música andina y... Bueno, las personas que no saben, no conocen tanto, dicen la música andina es muy triste, es llanto. Eso podría ser una de las razones por las cuales las personas, digamos, de la costa no se identifican mucho, tal vez, porque lo ven como triste, como así, deprimente. ¿Qué podrías decir a esas personas? Pucha, que sí, tienen razón, pero hay temas andinos que son muy alegres. O sea, no solo en Ayacucho, no. O sea, si tú vas un poco más al norte, pucha, los guaynos del norte son muy alegres. Y en mi Ayacucho también tenemos los toriles, tenemos los carnavales, el pumpín, que es súper alegre, ¿no? ¿Podríamos escuchar otro tema diferente, un poquito más alegre de repente? Claro, claro. Entonces podemos hacer un pequeño pumpín. A ver. Claro, ¿no? ¡Pumpín el charango! Sí, claro. ¿Cómo se llama este tema? Es un pupurrí, una mistura de varios pedacitos ahí de temas tradicionales de fajar. Perfecto. Gracias. Conseguro de los obs dueces Sí, sí, sí. Conseguro de los años, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero hacer este tema, ojalá que me salga bien, porque es complejo. Sí, la música es compleja. Siempre hay que tener un respeto a la música tradicional. Y de allí parte todo. Destino. Música 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 Eso es, sentimiento. Ucupachamanta. Y cuál es tu opinión sobre las emisoras, las radios emisoras de estos tiempos en nuestro país. ¿Qué opinas sobre la música que dan al mercado, que transmiten para el mercado? Pucha, es una pena, porque ya casi nadie hace un programa cultural, ¿no? O sea, la mayoría, claro, siempre hay excepciones, por ahí he escuchado algunas emisoras, pero la mayoría siempre se va por lo comercial, por lo que genera más ingresos, ¿no? Pucha, es una pena, porque hay mucha gente, como tú, como nosotros, que trabajamos por el bien de nuestra cultura, ¿no? Nosotros tratamos de, pucha, de seguir con esto desde hace mucho tiempo, como te comentaba, nosotros cuando empezamos solamente íbamos por tocar. No pensábamos en que tal vez íbamos a ganar 5 soles, 10 soles. A veces era muy complicado porque te mandaban los oficios y, pucha, nosotros vivíamos en ese tiempo en el centro de Lima. Y a veces el oficio era para un asentamiento humano en Huaycán o en Manchay. ¿Y cómo llegar ahí? Pucha, era complicado, pero la satisfacción nuestra era ver que nuestra gente disfrutaba con nuestra gente. La gente ayacuchana que había migrado a Lima, la gente provinciana que había migrado junto a nosotros, escuchaba su música y ya no estaba triste. Bailaba sus carnavales, todo. Y eso como que nos impulsó a seguir con esto, pero también las radios como que se olvidaron de esto, ¿no? Se olvidaron de que necesitan apoyar más nuestra cultura porque tenemos demasiada cultura. Así como la gastronomía, tenemos demasiada música. Tenemos música hermosa de Puno, de Erquipa, de Cusco, de Apurímac. Ahora estoy trabajando con la música cusqueña, ¿no? Pero hay música, por ejemplo, en Pasco, que es hermosa. La misma música huanca, ¿no? Hay mucha gente que confunde el huayno huanca con la tunantada, que está de moda, claro. Entonces, a todos los huaynos huancas ahora todos lo llaman tunantada. Cosa que no es. Hay que escuchar un poco más. O sea, hay que diferenciar cuál es la tunantada y cuál fue el huayno huanca, ¿no? Entonces, escucho mucho huayno huanca que ahora todos los chicos tunantada y digo, pero ese es un huayno huanca, ¿no? Y bueno, gracias a que mi padre era fanático de Flor Pucarina, mi infancia era escuchar toda la música del centro, ¿no? Cazador huanca, Flor Pucarina. Y entonces, sé diferenciar cuál es el huayno huanca y cuál era la tunantada, que solamente era música instrumental, ¿no? Yo pienso que hay que aconsejar a los chicos que investiguen un poco más, que escuchen a los que están en los 70, en los 80, para que se den cuenta cómo es el patrón real, ¿no? Que el bajista, que el baterista tiene que hacer con esto, ¿no? Entonces hay que trabajar un poco más en eso. No guiarse de las agrupaciones actuales, ¿no? Así es. Hay que investigar y viajar también, ¿no? Conocer, una cosa es YouTube, otra cosa es estar en la fiesta patronal, ¿no? Eso es, eso es. Y la mejor forma para hacer fusión es conocer y tocar, ¿no? Porque a veces yo escucho bandas en Lima que dicen, hago fusión, pero solamente agarran elementos, ¿no? Agarran un elemento, una zampoña, lo ponen a la banda, que hace reggae, pues, ¿no? Y ya es fusión. No, no, no. Para hacer fusión tienes que haber tocado los dos géneros, ¿no? O sea, mínimo. Conocer los dos géneros, cómo es, ¿no? Entonces creo que de ahí parte la fusión, ¿no? Si no es confusión. Bueno, estamos ya en el cierre del programa. Quisiéramos agradecer a nuestro equipo, porque sin equipo, Pucupachamanta no sería realidad. Gracias a Grecia Delta por el apoyo técnico y la dirección. Y nos despedimos, queridos amigos, hasta el próximo domingo. Estamos aquí con el Néctar de la Vida. El Néctar de la Vida. ¡Ay, Vida! ¡Ay, Vida! Y me gané mi disco, ¿no, Tocayo? Y un obsequio, Tocayo, el disco ¡Ay, Vida! Para que escuches. ¿Y ya lo pueden pedir? ¿Dónde lo pueden pedir? Está en las redes sociales, Spotify. Y también me pueden escribir para hacerles llegar el disco a sus casas. ¡Ay, Vida! Que realza la cultura. Envío gratis, ¿no? Envío gratis, ¿no? Envío. El cóndor ya arreglará con ustedes. Entonces, tú, ¿cómo te pueden ubicar, Tocayo? Cuéntanos, ¿qué número telefónico, correo? ¿Cómo te pueden ubicar para contratos, para obtener tus discos, producciones, para clases de música? Bueno, en las redes estoy como Freddy Gómez Gómez, tanto en Instagram, en el Facebook, en el YouTube. Mi teléfono de contacto es el 992-751-862. Una vez más, una vez más, teléfono. 992-751-862. Agradecer también a Luthier que está trabajando conmigo, Dani Sánchez, un Luthier andahuailino, que hace unos finos charangos. Así es, queridos amigos. Entonces, nos vamos con este tema que se llama... Tocayo, ¿qué te parece si hacemos una danza? Ya, vamos. Y tú haces las tijeras. Los globos, los globos, ya, los globos, ya, los globos. Nos despedimos porque tuvimos de cumpleaños. Freddy acaba de cumplir años y yo voy a cumplir a fin de mes los 30 años. Nos vemos, queridos amigos. Tocayo, ¿qué te parece si hacemos una danza? ¡Hasta la danza! ¡Hasta la danza! ¡Hay vida por los 30 del Cóndor Feeling! ¡Hay vida! Nos vemos queridos amigos Por las rutas del Perú Profundo Hasta el próximo domingo Siempre unidos, siempre en equipo Porque el dar alegría trae alegría